Música Música Sábado de la octava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 11 versículo del 27 al 33 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús caminaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos y le preguntaron ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús le respondió Les voy a hacer una pregunta Si me la contestan yo les diré con qué autoridad hago todo esto ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme Ellos se pusieron a razonar entre sí Si le decimos que de Dios nos dirá entonces por qué no le creyeron Y si le decimos que de los hombres Pero como le tenían miedo a la multitud pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta Le respondieron a Jesús No lo sabemos Entonces Jesús le respondió Pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La escena de hoy es continuación de la de ayer Ante el gesto profético de Jesús expulsando a los mercaderes cambistas del templo Las autoridades alborotadas por un gesto tan provocativo Envió a una delegación a pedirle cuentas De que con qué autoridad lo ha hecho Lo que les preocupaba a los sumos sacerdotes no era si Jesús tenía o no razón En la tremenda denuncia que hizo de ellos al llamarlos bandidos No, lo que a ellos les preocupaba era el problema del poder Es decir, si Jesús tenía autoridad para desautorizar de forma insultante a los sumos sacerdotes del templo En la deliberación para responder a Jesús No les preocupa tampoco la sinceridad de por qué no aceptaron el mensaje de conversión de Juan Bautista Lo que a toda costa buscan y quieren es quedar bien ante los que lo oyen Por eso Jesús no les contesta Y Él a su vez les propone una pregunta Jesús quiere desenmascarar la mala voluntad de los dirigentes ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Pues ellos no han hecho caso de la exhortación de Juan a la conversión Tenían miedo del pueblo porque todo el mundo pensaba que Juan había sido realmente un profeta El pasaje de hoy nos invita a no responder con violencia Sino con la sabiduría que viene de Dios Así lo había ya pronunciado Jesús Y cuando los lleven a los tribunales por mi causa No tengan miedo, pues ahí se les inspirará lo que han de decir Afrontemos con valor y alegría las dificultades que pueden venirnos por cumplir la palabra de Dios Asumamos la misma actitud de Jesús Quien fue capaz de sustentar su palabra con la vida Y fue capaz de enfrentarse a los poderes de su tiempo Y de buscar nuevas alternativas Capaz de generar una sociedad nueva Esta nueva sociedad pone sus bases en la defensa de la vida Y en la justicia en torno a Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones